¡Amy! ¿Qué? ¿Dónde están mis super botas? ¿Qué? ¿Dónde están mis super botas? ¡Ah! Las puse por ahí. ¿Dónde? ¿Para qué quieres saber? ¡Las necesito! ¡Ah! ¿Y si te ocurre huir para casa? Para hacerte el héroe hemos planeado esta cena por dos meses. ¡El público está en riesgo! ¡Mi velada está en riesgo! ¡Ya dime dónde están las botas, mujer! ¡Te estoy hablando de una gran hazaña! ¿Gran hazaña? ¡Yo soy tu esposa! ¡Y soy tu más grande hazaña! No debí haberme casado.